Hey, ya no te compares, quiere, te entera, pierde el pudor Porque eso que tú tienes se ve que es bueno, tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Hey, se ve que es bueno, mejor dejemos lo malo pa' un lado, my love Hey, aunque no lo creas, tú eres la estrella, más bella que una simple opinión Deja los prejuicios, báilate a ti misma, piérdete en el ritmo Esa herramienta es nuestra carta de acción Hey, ya no te compares, quiere, te entera, pierde el pudor Porque eso que tú tienes se ve que es bueno, tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Hey, ya no quiero más, toda esa exigencia me afectó bien mal Ahora escucho, ahora siento, ahora veo algo más Y es que abrazando la diferencia El mundo va a cambiar Hey, mientras más sepamos, mientras más fuerte te amo Más guapa te vas a encontrar Porque en esa seguridad La paz que vive en ti te acompañará Hey, ya no te compares, quiere, te entera, pierde el pudor Porque eso que tú tienes se ve que es bueno, tiene sabor Hey, tiene sabor Hey, tiene sabor Bueno, sí, me aburrí, me cansé de perseguir, de aparentar, de fingir, de buscar la perfección De no proteger mi corazón Si estoy más flaca, si estoy más gorda, si tengo doble pera, ¿qué importa? Hace falta ver algo real, natural Que se nos distraiga la moral Les presento mis estrías, mis celulitis, mis ojeras, mi diente de arroz Mis bigotes, que en realidad son manchas por el sol Mi lengua geográfica Bueno, también tengo poca tolerancia a la frustración Me gusta ser el centro de atención, pero me aburre la exposición Realmente a veces no sé cómo lidiar con esa presión Y la verdad, no sé rapear Solo quería tener más tiempo para hablar Hey, ya no te compares, quiere, te entera Pierde el pudor Porque eso que tú tienes se ve que es bueno Tiene sabor Hey, tiene sabor Hey, tiene sabor Hey, tiene sabor Oh, tiene sabor, sabor, sabor Tiene sabor, sabor Oh, tiene sabor, tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Y ambos Tiene sabor Tiene sabor Todes Tiene sabor Tiene sabor Gracias.